¡Hola a todos! Bienvenidos a Deadly Cards, club de jugadores y coleccionistas de Montezuma. Y no sé si recuerden, The Mansion of Madness, aquí, ahorita les vamos a presentar unas expansiones que salieron en el 2016 y 2017. Este que salió antes, la primera que salió es la de 2016 de Beyond the Treeshold, una expansión de Mansion of Madness de la segunda edición. Aquí vamos a ver qué es lo que trae. Aquí ya te dice que requiere de The Mansion of Madness, esta caja de acá, de la segunda edición, para poder jugarla. Y que contiene seis fichas de mapa, reglamento, dos cartas de investigador y sus respectivas figuras de plástico. A ver qué trae acá adentro. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Una explicación, más que nada, como un preludio del juego. Y que va explicando que cada carta está marcada para que no las vayas a perder junto con las cartas de la caja grande. Son las fichas, más que nada, de los lugares. Si recuerdan de la segunda espación, que es un mapa que se va generando mientras que van jugando. Y en todas las fichas, las llaves, todas las puertas que van a estar cerradas. Y todo así se puede generar un fuego y así. Ok. Voy a ponerlo por acá. Nos vienen las bases de los monstruos, de los enemigos que nos podemos encontrar durante esta expansión. Las dos figuras que nos mencionó antes, esta expansión, son los dos detectives. Y aquí también, uno de los monstruos de la expansión. Viene con cuatro, sus respectivas basecitas. Y vamos a poner esto para aquí. Porque esto sí, sin las bases no se pueden parar. Pero, aquí, las fichas de la misma expansión, con el icono que nos dice, para identificar que es esta expansión. Y todos los objetos que nos podemos encontrar. Como siempre, en orden alfabético. Para tener un orden, porque así nos los va dictando y es más fácil para la apuesta de los mismos. Entonces, tienen el icono. Y hasta el final, las dos fichas de personaje, de los dos detectives de esta expansión. Con su historia cada uno. Igual, lo mismo. Aunque sea en el repetitivo. Otra vez aquí está el icono, para que no se junten todas las fichas de la segunda edición, la caja grande y la expansión. Esa sería todo lo que trae de la caja. Y aquí sería la segunda, la que salió después de esta, en el 2017. Y esta se llama Streets of Arkham. La expansión. Igual, requiere, como la anterior, The Mansion of Madness, la segunda edición, para poder jugarla. Como es una expansión. Aquí igual, la tabla de contenido que nos trae toda la caja. Y un pequeño resumen. Para poder darnos entrada a este. Vamos a abrirlo. Aquí nos viene un pequeño catálogo, de los juegos que puede tener la marca que es dueño. Fantasy Flight. Ahí está. Fantasy Flight Games. Y aquí, como les mencioné, del verano del 2017. Un catálogo. Aquí, un pequeño resumen del juego. Así es, para adentrarnos un poco de historia. Y también, mostrarnos como la otra caja, que tiene su icono específico para todas las tarjetas. Y que no se confundan con los otros o con las demás expansiones. Todos estos dos juegos, y también el principal, vienen en inglés. Y este ya nos va enseñando las mejoras que pudo haber hecho. Cómo interactúa con la aplicación. Y algunas preguntas. ¿Qué nos pueden decir? Los créditos. Antes de la descripción. Y vamos a ponerlo por acá. Lo sigue. Las fichas de tablero. Es una ficha muy grande. La principal que nos están mostrando. Aquí. Los objetos que son pertenecientes a esta expansión. En Thanos. Las fichas de puertas y objetos más que nada escondidos. Que nos podamos encontrar. También. Del otro lado. Nos viene también. Y su respectivo icono para que tampoco se van mezclando. Para tener un mejor orden más que nada. Ok. Ahora, vamos con este. Aquí. Vienen igual con sus tarjetas de objeto que podemos encontrar. Las tarjetas de daños que nos pueden hacer. Y todos los daños mentales que nos pueden tomar del juego. Todas las tarjetas vienen con su icono de expansión. En la esquina de abajo de la izquierda. Y acomodadas alfabéticamente. Aquí vienen las bases. Como podemos ver hay una base gigante. O sea que se viene algo muy bueno. Y igual de los mismos monstruos. Que es como que deben de venir debajo de esta pequeña plataforma. Igual con los caracteres que nos viene esta expansión. Para poder jugar. Para poder jugar. Sus tarjetas de personaje. Con sus respectivos atributos. Y una pequeña historia. De cada una. Readentrarse un poco. Si les gusta mucho la historia. Sería que se leyeran todo este tipo de cosas. Porque si. 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 Intriga un poco. Jeje. Bueno. De abajo. Como les decía. Aquí vienen. Todos. Las figurillas. Junto con los personajes. Con los que tu puedes jugar. Que sería esto. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Aquí están. Un poco. Nada más vienen cuatro de los personajes. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Tenemos lo principal. De la expansión. Están muy buenos los detalles. para ser de seguridad los monstruos más que nada muy enormes tres pequeños vacantes tres plantas miliar durante la aventura y su doble de este y eso es todo lo que contiene la caja con lo que puedo ver y eso sería todo ahorita de estas dos expansiones mientras vayan saliendo más las vamos a ir checando haciendo unboxing en este canal y también más que nada esto en mi opinión nos puede dar muy muy buena inmersión dentro del juego porque siguen saliendo estas mini historias lo cual si conviene comprar este juego la verdad en mi opinión porque esto junto con la aplicación lo puedes jugar hasta tú solo por si te interesa la historia y no todos los juegos tienen esa modalidad pones la aplicación y ahí tienes tu narrador mientras que tú vas sumergiéndote en esta historia y si quieren uno de los artículos que pueden ver en pantalla manden mensaje y se los podremos conseguir están disponibles les contestaremos a la brevedad posible lo más temprano que es para hasta luego lo más temprano no 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 no